¿Por qué es bueno autorizar el uso terapéutico de la marihuana, que los enfermos cultiven plantas y que se aumenten las penas al microtráfico? Nosotros habíamos agregado la droga, pero la droga de marihuana en sí sería proveída por el servicio de salud. O sea, no hay que se autorice a tener un cultivo ni nada. Y solamente en los casos en que hay enfermedades terminales. Eso se ha aplicado en otros países y es como un coayudante, por ejemplo, baja los niveles de uso de morfina, por ejemplo. O permite que los pacientes tengan una mejor calidad de vida en los últimos días que les queda de vida. Queda abierto como una droga más del arsenal terapéutico que tienen los enfermos terminales.